hola guachines estan tomando un mate estan tomando un terere que estan haciendo comentenmelo aca en la caja de comentarios pero bueno hoy concretamente vamos a hacer un reto que es si muero el video termina si como lo escuchan si muero el video termina simplemente es algo bastante siempre guachos pero al mismo tiempo es bastante complicado porque el video puede durar ya tanto como 5 minutos 7 minutos 8 segundos o tanto puede durar 20 minutos una partida completa o hasta 40 si ganamos una partida seguida osea que podemos llegar a ser macana si ganamos dos veces seguida con el canal con los videos diarios porque va a durar mucho pero bueno puedo llegar a ser cagada si ganamos dos y si ganamos tres voy a estar una hora grabando y una hora editando lo que no quiero porque voy a estar hasta la loma del burro editando y probablemente la edición va a ser un culo o no voy a editar nada y el video diario se va a ir a la mierda porque yo dije video diario no directo diario asi que pues bueno aca esta su pinche video diario de miércoles que me reclaman esperamos que pueda empezar ok el punto es sobrevivir asi que vamos a ir tranquilos relajados respirando a la modellante vamos a ir tranquilamente a vamos a ir tranquilamente a la modellante vamos a voltear y ahi ya vamos a ponerla mas agresiva asi que bueno vamos a volver a la modellante pero ya con tu presión la modellante osea que puedo pensar de que me asustí a la modellante pero que no hay gente no puedo terminar de comprender capaz es una referencia que conocí a ustedes a los videos a los videos pero otros dos de ti se han unido de seguir con ustedes y se van a dejar a ser mejor o mejor pero se van a matar se van a matar se van a matar hacerse la lista habia un bob esponjero me voy a dedicar mas tiempo al canal ya se que estuve un poco no activo ya se que ahi subí algunos directos estuve por aca y pues la verdad que estoy bastante satisfecho con el contenido de hoy pero no me termina de satisfacer probablemente la edicion de este video porque lo que quiero editar es que aca ahora con un master flow por si entrando fake pero no se que el tiempo va a alcanzar ya me cierro las clases y todos mis compañeros toda la gente de otros países dice pero si no tienes clases yo vi una escuela privada una que es estricta y cuando yo a estricta es estrictisima no se como ay que te dan mas tarea o en una propiedad no no te dan mas tarea en todo sentido es estricta en el estudio osea a ver ahi esta mi excusa y ahi esta no estoy es el dicho niquito es dame no 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 venga 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 No me cuento de que fuera bastante Porque sí, sí, sí ¿Todo? A tu casa A tu casa Bueno, ahora me estoy escondiendo Por así decirlo, pero a ver A tu casa Voy a mirar como si fueras el mejor del mundo Voy a mirar como Si fueras el mejor del mundo Te llevaste una lección Bueno, principalmente Voy a fijarse en haber alguna curación extra Nos echamos esto Y Nos vemos feliz por la vida Con tanto Y ahora probablemente Ponte la atención Yo estoy en vivo Pero no puedo ¿Por qué? Porque papi, YouTube Voy a dejar Y me va a mirar Un pop y rai Que va a tener un site No, tampoco lo puedo decir Así que ya se imagina Lo molesto que pueda decir Que te curan el boca No, ¿sabes? Ay, que leí que me lo voy a tomar No, pero ¿sabes qué? Perdón Me importa Me chupa un huevito Lo que diga YouTube Así que yo hago lo que quiera Con mi canal Claro, a ver Si me dan dos sky Ya me van a recabar Pero bueno O sea No importa Acá Ya se va tomando YouTube Voy a imaginar que lo tengo en el canal Y no puedo hacer más videos Espero que lo voy a hacer Está escuchando perfectamente bien Te odio a la gente Que hace esto Porque una vez Uno me mató Y tengo que sentir que me enojé mucho Mentalmente Pero Me empecé a hacer así Así Y después viene YouTube Y lo destruy Me dio una satisfacción O sea Esa persona Estaba muy agradecida Estoy muy agradecida De que haya matado A esa persona Que se me está borrando Ahí Mira que yo lo sabía Yo sabía que alguien Que iba a estar escondido ahí Mira Yo no tengo igual Porque yo no tengo igual Yo juego Contra el peligro Ay Merda Esa Ya estamos No más No le he avisado Ok ¿Saben lo que hay que hacer? Ojo No voy a campear Mirad Yo Lo primero que hice Me olvido Que Vamos a intentar Cuidado Cuidado Mira Mirad Mirad Cinco kills Cayendo en alameda Afrigida Ante el ojante No sé por qué Estaba diciendo Ojante Pero bueno En alameda afrigida Stanky No es como que uno Nos haya dejado A dos de vida Súper crítico No No Tranquila La partida La verdad Estoy Muy agradecido Termino de agradecido De tener Muchos Pelotas Tanto Oh Ah Pero no tiene Un pared ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el que se atrevió ¿Quién fue? El graciosito Que dijo Que iba a molestar Aluki 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 ¡Gracias!